Apostamos y redoblamos la apuesta y recuperamos toda la cartelería, la recompusimos y la volvimos a poner y lo vamos a hacer todas las veces que sea necesario para que los vándalos, los que tienen carácter destructivo, de una vez por todas, lo pongamos en una situación de marginalidad con respecto a esta temática y ver si entre todos podemos empezar a tomar conciencia y vigilarlos y fiscalizarlos porque donde yo encuentre a uno haciendo este tipo de daño, voy a hacer todo lo posible para que pague las consecuencias, para que pague dentro de los términos de la justicia, porque no puede ser que esto que es patrimonio público se vea destrozado por un carácter de esta naturaleza, que sea un bien público que esté al cuidado de todo el vecindario. Intendente, lo cambio de tema ha estado en Buenos Aires, cuéntenos cómo ha sido este viaje y qué ha podido gestionar. Nosotros fuimos a la firma de un acta acuerdo con la subsecretaria de Asuntos Territoriales en el área de planificación de Nación. Lo habíamos hecho al inicio de la gestión con la arquitecta Marta Aguilar, que es la responsable del área de planificación de Nación, que es todo el contorno del río Quenquentreo, de la margen izquierda, toda la ribera prácticamente no tiene mensura, fuera de la original, así que fuimos a ver de qué forma regularizamos esto y de qué forma regularizamos el territorio en su conjunto. Así que firmamos un acta acuerdo, va a haber una intervención en conjunta con nosotros, con la gente de la Secretaría de Tierra para el Hábitat y con el Ministerio del Interior a través de la Secretaría de Asuntos Municipales. Así que logramos una firma de un convenio de trabajo en conjunto entre todos estos ministerios. Ya también firmé un convenio con la Secretaría de Tierra para el Hábitat por un millón doscientos mil pesos que va a ser desembolsado dentro de poco para comprar máquinas para equipos GIS, para dibujo, para todo lo que necesitamos para llevar adelante un trabajo en serio en la planificación. Y bueno, también fui a apurar la gestión del financiamiento de la terminal de OVNI, de las rotondas y de una continuidad en el asfalto. Así que firmé una adenda también para darle continuidad a los 40.000 metros de asfalto que estamos ejecutando y que ojalá Dios quiera salga un monto más o menos equiparado al presupuesto anterior, así hacemos unas 30 o 40 cuadras más. Y con respecto a la rotonda, ¿hubo novedad en viadía? Sí, sí, probablemente en unos 20 o 25 días me estén llamando ya a firmar el convenio. Lo que tengo que apurar en la legislatura de Río Negro es este proyecto de relocalización de las 5 hectáreas para que salga rápido porque es el lugar donde va a ir implantada la nueva terminal. Así que es sumamente importante que eso lo voten para que nosotros tengamos todo legalizado y se pueda llevar adelante cuando salga el financiamiento y el llamado a licitación de las terminales.